Muy buenas chavales, bienvenidos al Taja del Youtuber Y hoy vengo tan fuerte y tan destructivo Porque, madre mía, lo que se mire por delante Y no es, no es, por lo menos Voy a reventar aquí todo el mundo Pero bueno chicos, después de lo que, el último vídeo que hice Que fue de, el de Hablando de la vida 2, ya sabéis que estoy haciendo una pequeña serie Porque veo que os interesa, que os gusta Y bueno, yo tengo por aquí un par de preguntillas Que es el Taja del Youtuber, simplemente no Bueno chicos, vamos con la primera pregunta Que es lo que queréis vosotros en realidad ver, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál fue el primer canal que te suscribiste? Pues si no recuerdo mal, la verdad que mi primer canal Cuando me suscribí, vamos a verlo, no me acuerdo Bueno chicos, pues si no recuerdo mal Creo que el que más fue, bueno, he estado recordándose un poquito Vale, me queda un poco de tiempo, pero bueno El que yo recuerda, el que yo recuerde Que fue mi primera suscripción El que primero yo me suscribí, estuaba, me toca La verdad que hacía muy buenos vines Y lo que me he podido reír con él Es impresionante, no lo vais a creer Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta ¿Has cancelado alguna vez alguna suscripción? Pues que obviamente he cancelado alguna suscripción Porque ya sabéis que un canal de YouTube te puede gustar Como al final no gustarte Entonces, sí que es verdad que yo me he suscrito a algunos canales Y que luego más tarde, pues he visto el contenido que suben y tal Y he dicho, mmm, me gusta ¡Pau! No lo hago por culo ¿Y has quedado sin ideas para grabar? Pues la verdad que me he quedado bastantes veces Sin ideas para grabar Es más, este vídeo es una de esas veces que me ha pasado Que no sabía, mmm, no sabía qué grabar Y he dicho, bueno, pues nada Voy a grabar el tag del YouTuber Que es lo que más así podía interesar Ya haré más tags seguramente Y, bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Te importa mucho el número de suscriptores? Pues la verdad que el número de suscriptores ya sabéis que me importa muy poco Porque si hubiese sido por eso, ya después de dos años Y la gráfica ir así Os haré un dibujito aquí, vale Vamos a imaginar con mi cuaderno filosofía, ¿vale? Aquí lo tengo Me imagino que esto es la gráfica, ¿no? Pues esto ha subido así Empezaría por aquí y he hecho Se paró durante mucho tiempo Y subí otro poquito Y aquí estamos O sea, con 400 suscriptores casi Y por ahí andamos Con 400 suscriptores casi Y por ahí andamos Entonces, mmm, no me importa mucho la verdad Y no me importa nunca O sea, si consigo un millón de suscriptores Pues, mmm, perfecto, fantástico Pero si yo no lo consigo Pues nada ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? Eh, pues sí, bastantes Es más, gracias a YouTube he conocido mucha gente Por juegos, etc Y la verdad es que estoy encantado Por ejemplo, uno mismo es mi querido compañero Emilio Que por aquí le tendréis Bueno, por aquí tendréis un canal Y, por ejemplo, con Emilio me lo he pasado muy bien Echamos partidas Nos reímos Por ejemplo, también He conocido a Endermine Que, bueno, con él ya me lo he pasado muy bien Lo tendréis también por aquí Creo que no tiene canal de YouTube Pero bueno Me lo he pasado muy bien Y gracias por YouTube Pues le he conocido Por jugar He echado un puto brilla ahí Muchísimas horas Y, bueno, he conocido a mucha gente Podría deciros una lista Muy larga Pero vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Que hay alguien mal de YouTube? Pues obviamente Carme mal, mal No me cae nadie mal Es decir, tengo YouTubers que me gustan Tengo YouTubers que no me gustan Pero, tanto como para no gustarme Pues no Están todos por aquí O por aquí arriba Es decir, yo no No soy de los que dicen Eres un mierda YouTuber No, por ejemplo, a mí ahora un play Le veo Pero no sea que un YouTuber que me encante Porque a veces hace críticas Un poco de más son fuertes, ¿vale? Es decir Está bien que haga la crítica Sé que va con ironía Pero hay cosas que no me gustan De sus vídeos, ¿vale? Bueno, por ejemplo Por ejemplo, Wismichu Él dice en muchos vídeos Bueno, lo ha comentado muchas veces Que él es un personaje en YouTube Es decir, es un personaje creado Ficcionario Que no es así en la realidad Y me lo ha dicho mucha gente Pero a mí es que sus vídeos No me hacen gracia No me gustan, ¿vale? Entonces Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Cuál es el peor comentario Que te han dejado en un vídeo? Yo creo que hasta ahora El peor comentario Vamos a verlo No me acuerdo Bueno, chicos Por aquí estamos en la serie de comentarios Que todos vosotros me habéis dejado Y que tengo todos por aquí Y no he borrado ninguno Y están pendientes de revisión Ni nada Por el estilo, ¿vale? Entonces Pues aquí no podemos buscarles Pero sí que podamos ir, por ejemplo, a mensaje Bueno, pues aquí estamos viendo Todos los suscriptores que tengo Entonces Si yo bajo por aquí Yo puedo ver Todos, todos los suscriptores que tengo Ahora mismo Y cuántos suscriptores tienen ellos Cuántos han suscrito Etcétera Bueno, chicos ¿Cómo y cuánto grabas? ¿Cómo y cuánto grabas? Esa pregunta, chicos Es muy sencilla Y a la vez muy complicada Porque grabo muchos días La verdad es que la mitad de lo que grabo Lo elimino Como lo estáis oyendo Lo elimino Es decir Del vídeo que habéis visto Ayer, por ejemplo De ayer martes Grabé un gran cacho Mucho tiempo Y la verdad es que Lo que grabé al final con la GoPro Borré la mitad Porque la mitad no se oía bien O tiraba mal Entonces Yo la verdad es que Grabo mucho tiempo Pero aprovecho poco Porque es lo que vale Yo no quiero subiros un vídeo de mierda En el cual estéis ahí Joder, qué cogeñazo O no lo veáis Es decir Yo intento subir cosas divertidas Y como ¡Pah! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Cómo que divertido! Le burlo la cabeza a alguien Cosas así, vale Son cosas que me gusta Que hacer reír a la gente Hacer divertir Y no aburrir Que para eso Hay otros métodos ¿Has dado dislikes a algún vídeo? Pues la verdad Que yo recuerde No he dado ningún dislike A ningún vídeo Porque Si el vídeo no me ha gustado Simplemente no lo comento Porque es algo que Los dislikes Desmotiva muchas veces A los youtubers Y hace que Que quiera dejar de subir vídeos O quiera dejar de grabar O Busque otra forma De hacer otras cosas Entonces Yo lo que básicamente hago Es no dar dislike Y si me ha gustado el vídeo Darle un pedazo de like Como otra vais a dar este vídeo Así vais a dar este vídeo Un like Bueno Yo voy a dejarlo ya Porque la bobería La bobada ya está echada en el día ¿Vale? ¿Cuándo empezaste a subir vídeos? ¿Y por qué? Bueno chicos Para la siguiente respuesta Vamos a venir a mi canal de YouTube Como estáis viendo en el fondo Por cierto 386 suscriptores 386 Quien hemos llegado a los 400 Por favor chicos Ayudadme Compariando el link Por cierto Ya me hacéis un poquito de spam En este propio vídeo Por favor Dar like Suscribiros Activar la campanita Si no queréis perderos ningún vídeo Ni en ningún directo Y si lo compartís Si llegamos a los 450 suscriptores Ya sabéis que hay un pequeño sorteo Que tengo en mente Así que bueno chicos Vamos a por la preguntita Que es ¿Cuándo empecé a grabar vídeos? ¿Eh? ¿Por qué? Entonces Para ello vamos a la sección de vídeos Vamos a los vídeos más antiguos Fecha de inclusión Vale Y el primer vídeo Que subí Fue hace 3 años Con 103 visualizaciones Y que el vídeo El vídeo simplemente es esto ¿Eh? Espérate Vais a ver Bueno Para ello vamos a verlo Me parece mucha gracia Así que vamos a verlo Dura poco ¿Eh? Bueno como os había dicho Vamos a verlo Que es que he hecho una media prueba Además se leó un fake Totalmente Así que vamos a verlo Yo es que además me acuerdo De este vídeo Fue muy gracioso Porque este vídeo Le hice Hace ya 3 años Como ponía ahí Un poco más de 3 años Porque no lo pone la fecha Actualmente Bueno Podemos verla Así que Uy, 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 uy Se acabó Vale Podemos decir que Mira no le tengo un like Ni le he dado un like por mí Lo hice el 24 Bueno Lo hice días antes Ya el 18 de abril seguramente Que es cuando yo empecé A Por así decirlo A hacer tema de estos Cuando me descargué el programa Para poder Blender creo se llamaba y todo El programa Cuando ponías tu nombre y tal El programa te lo hacía ya todo Se tiraba a un buen día 12 horitas Estos guapas para hacerlo Pero oye Estaba bastante Bastante chulo Entonces Lo que me habéis preguntado La pregunta Bueno, lo que es la pregunta Del tag de youtuber Es cuando empecé a hacer vídeos Que ya empecé a subir Aquí un directo Hace dos años Así que vamos a ver un trocito No, vamos a ver más Bueno, si con esto lo veo mejor Vale Este vídeo es muy gracioso Vale Simplemente deciros Que fue cuando Me quité Un saludo desde aquí tío Un saludito para ti Le quise hacer una entrevista Y le traje aquí A casa Esta misma casa Cuando estaba todo Manga por hombro Y Empecé a hacer No sé Para que la gente Si quería saber Cómo Cómo empezaba Alguien a ser DJ Y tal Y bueno Creo que ahora mismo Lo ha dejado un poquito aparte Pero bueno Ya le preguntaré Y aquí es ya Cuando empezamos A ver vídeos Ya por mí 60.000 situaciones Comencé hace dos años El 13 de abril de 2015 Vamos a ver un poquito Pero vamos a ver el inicio Vale Creo que están encendidos los cascos Vale Me acuerdo mucho de este vídeo Porque es que no Había ni colocado la pantalla Si notáis los bordes Se ve todo Y creo que hasta el segundo episodio Que hice de la serie de Minecraft No estaban bien colocados los bordes Como veis Aquí en el segundo episodio Tampoco están bien colocados los bordes Me dio mucha gracia Yo creo que en el tercero Ya podría hacerlo ¿No? Es decir Ya lo colo O sea Mirad lo mal que empecé Que empecé Que se veían los bordecitos De la pantalla y todo Y empecé con un portátil Que ya creo que no está ni aquí Pero bueno No Sí, sí, sí Es el Toshiba que tengo Es el Toshiba que tengo Y bueno chicos Aquí vamos a despedir El tag del youtuber Espero que os haya gustado mucho Porque yo me lo he pasado muy bien Grabando esto Ya llevo 20 minutos grabando Más de la mitad Borraré Como ya os he comentado antes Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Muchas gracias por el apoyo Que habéis dado en el anterior vídeo Hablemos de la vida Hashtag 2 Hashtag ¿Eh? Hashtag Hashtag Pero bueno chicos Os dejaré por aquí abajo Mis redes sociales Que me hacen ahora mismo Y bueno Podéis suscribiros Seguirme en esas redes sociales Y compartir el vídeo Si os ha gustado Un like se agradecería Y nos vemos en la próxima ¡Buhuu! ¡Pau! Para ganar dólares Con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!